Hola, Juan. Si puede, le podría mandar un saludo a mi pareja Mariana, que cumple pronto. Por supuestísimo. ¡Felicidades! Hablando de saludos. Me ha pasado hoy una cosa. No me había pasado esto en mi vida, ¿vale? Lo que me ha ocurrido esta mañana. Esta mañana he vuelto ahí al dentista. No veas, ¿ves? Me van a poner allí un sillón para mí nada más. He vuelto ahí para la típica limpieza, pero es quitarte las muelas, ¿vale? Bueno, la limpieza ordinaria y también la de quitarte las muelas de después. Y luego del dentista, ¿qué he hecho? Pues me iba a entrenar y luego iba al Mercadona, porque no tenía nada. No tenía ni agua, ni leche. Era penoso. Y yo, el café, le tengo que echar un chorrito leche. Si no, que por cierto, hablando de café, no vean, como me empiece yo a... Como empieza ahí de rama en rama, no acabo. Y yo, mira la taza del Guille, se está desvaneciendo, ¿eh? Del lavavajilla, tío. ¿Lo veis? ¿Lo veis que parece Papá Noé? Se está yendo a la mierda la taza, ¿eh? El texto se ve un poquillo. También es por el reflejo, pero voy a... Ya lo he visto hoy, he dicho, voy a parar de meterla en el lavavajilla y la voy a lavar a mano. Porque es que si no me la había cargada, no sabía que no se podía meter en el lavavajilla, tío. Hombre, así también está gracioso porque está como medio desvanecido y daba mal rollo la puta pera. Pero me da pena que desaparezca, tío. Es lore. Es verdad, ¿eh? El meme, ahí está, tiene que morir como el meme. Bueno, total, esto ha sido de verdad, tío. Lo voy a contar con mucha calma porque ha sido una cosa graciosa al final. Voy para el Mercadona, ¿vale? Y estoy comprando y estoy ahí y, pues, tú sabes, a mi rollo, comprando, no sé qué, no sé cuánto. Taliscua, ¿vale? Y en un momento dado, ya cuando me voy a ir, fake story, cuando me voy a ir, pues lo típico, viene una mujer con dos chavalas y las dos chavalas querían un audio para no sé quién, polla. Hago el audio y al irme, escucho lo típico que escucho muchas veces. Y yo digo, que no va con mala intención, pero es la típica pregunta que dice yo, déjame, tío. Escucho, cuando ya me piden los audios, escucho, ¿quién eres? Y yo, pues, nada, hago cosas en internet de videojuegos y tal. Ah, digo, bueno, hasta luego, porque no iba más la conversación. Y es la típica pregunta de, tío, es que no me apetece explicarte la puta mierda que hago. En plan, no sé, tío, me conocen porque hago porno. Yo qué sé, en realidad terminaría antes. Bueno, pues le digo, hago cosas de videojuegos. Ah, vale, pues ya está. Bueno, un saludo, un saludo por la cara. Encantada, bueno, encantada. Venga, hasta luego, me voy para la caja, ¿vale? Me voy para la caja. Y es más fácil, no, no, literal, no haría preguntas. Hago porno, ¿vale? Hasta luego. Pero si le digo, hago cosas en internet, ¿en internet de qué? De videojuegos. ¿Pero de videojuegos de qué? Sí, directo. ¿Pero cómo que directo? Hago porno. Es que, ya te digo, ahorraría tiempo. Pero bueno, da igual. La cosa, que me voy para la caja y empiezo a pagar. Porque resulta que salir corriendo con las bolsas, empiezo a pitar, no sé qué, no se puede. Bueno, en fin, empiezo a pagar. Y mientras estoy pagando, viene a la misma mujer. Era una mujer, yo te diría que un pelín mayor que yo. No sé, no sé, la verdad. No era una chavala de 18 años, ni 15, era una tía de 30 y algo, supongo. No lo sé, lo mismo tenía 20 y estoy aquí cagándola, pero bueno, que da igual, si ni me conocía ni nada. Estoy pagando y viene a la tía y me dice, perdona, tú me puedes decir tu Instagram y así yo te sigo. Y además, mi primo juega videojuego, entonces a lo mejor te conoce. Digo, sí, claro, mi Instagram es, y yo, Juan, y está, a la vez que estoy dándole el Instagram, está la mujer de la caja, pues, cobrándome. Entonces, yo estaba un poco rayado, digo, espérate un momento, ¿verdad? Pero bueno, da igual. La mujer estaba al lado y yo pasando y metiendo las cosas en la bolsa. Sí, sería no sé qué, yo un momento. El Instagram, y yo, Juan, y la chavala escribiendo, y lo, pone Illo, y pone Han, y lo Han, y lo Juan, y yo, Juan. Cuando da con el Instagram, pum, se mete, ah, bueno, perfecto. Y una foto me quiero hacer también. Digo, pues, venga, vamos a hacer una foto. Y justo me pide la foto cuando yo ya iba a pagar con tarjeta. Digo, un segundillo, me hago la foto con la mujer. Me estoy haciendo la foto, hace un selfie, tal, no sé qué, guay. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Estoy pagando, pi, pi, no sé qué. Meto las cosas en la bolsa y cuando me voy a ir, Juan, dime, ¿qué pasa? Que ha salido mal la foto. Y digo, vale, yo pensaba, ahora salió borrosa, lo típico, o más. Y me viene con la foto y me dice, es que sale con los ojos cerrados. Y yo como que medio, me he reído un poquillo. No salgo con los ojos cerrados, que cuando yo sonrío tengo así la cara. Pero bueno, lo que tú quieras. Vamos a hacernos la foto otra vez. Entonces coge el móvil y empezamos a hacernos el selfie, ¿vale? Y yo, consciente de que se cree que yo cierro los ojos para la foto, ¿vale? Pues yo como que intento abrir los ojos un poquillo más, ¿vale? Entonces me pongo igual, tú sabes, mi cara típica para la foto de... Porque esta es mi cara para la foto. Pues coge, esto no me había pasado jamás, tío. Me estoy haciendo la foto y dice la tía, no, no, así no. Me coge de la cabeza y me la echa para adelante, ¿sabes? Me dice, más para adelante, que se te vean los ojos. En mi vida, en plan, alguien ha dicho, no, no, así no quiero que salga, ¿sabes? Me ha hecho mucha gracia porque la mujer era toda buena gente, pero a la vez era como todo raro, en plan, no, no, así no. Y me coge la cabeza, ¿sabes? Y yo me he empezado como a reír, en plan, ¿esto qué es, tío? Bueno, muchas gracias, tío. Hasta luego. Oh, tío, de verdad. No, a ver, a mí me hace gracia, hombre, de un poquillo raro. A mí es que me resulta súper curioso cómo ve la gente el mundo de distinto a ti, ¿no? Y cómo la gente no tiene pudor o vergüenza para ciertas cosas. Que esto no es nada malo al final porque es una tontería, pero es verdad que yo no lo haría, ¿sabes? En plan, yo no veo a alguien que conozco una foto. Espérate, que ha salido mal. Y no es que haya salido mal de que esté borrosa. Es que, según tú, tengo los ojos cerrados. Perdóname, pero es que cuando yo sonreío, se me suben los pómulos y cierro los ojos. No es que yo haya cerrado los ojos. Y cuando me estoy haciendo la segunda, que ella corría, en plan, me coge la cabeza, ¿sabes? De aquí atrás. Ponte más así, que se te vean los ojos. Porque creía que el primo no me iba a reconocer porque estaba así, ¿sabes? Oh, de verdad. Claro, entonces el Willyre que no se cruce con esta tía. Que no se cruce con esta tía. No se va a cruzar, lógicamente. Porque esta chavala no creo que compre en Fuegirola y en Andorra. Pero el Willyre que no se cruce. Entonces no veas. Van a tener que hacer un book entero, ¿sabes? Con el chaval. Ni de puta coña. No le va a servir ni una foto. Hay una barrera. Cogerte la cabeza. Pero, tío, por eso lo cuento aquí como una anécdota graciosa y ya está. Pero tú en ese momento, ¿qué haces? ¿Que te buscas un mal rollo? ¿Qué le dices a la mujer? Perdona, no me cojas de la cabeza. No sé quién eres. ¿Estarías en tu derecho de decirlo? Por supuestísimo que sí. O sea, ha sido una cosa como un pelín rara, ¿no? Pero es que también hay que entender que es una cosa muy... Es una cosa muy de barrio. ¿Sabes lo que te digo? Es una cosa muy de barrio. Porque es como que... Y sobre todo aquí, tío. Que aquí es como todo el mundo muy dicharachero. Muy no te conozco de nada, pero tengo confianza contigo. ¿Sabéis? Hasta cierto punto ahí, pues, lógicamente, puedes discutir si eso está bien o mal, ¿no? Pero la cultura de aquí también es un poco así, ¿eh? En Andalucía, en general, me refiero. Y sobre todo aquí, que es de donde yo soy yo toda la vida. Siempre he vivido esto. Pero no cuando la gente me conoce, sino de antes de yo ser chico, con mi madre, con mi padre. De la gente del barrio siempre ha sido muy... No sé quién coño eres, pero me has hablado como si me conociera y como si me importara tu puta vida. Pero es que esto es así. Por eso lo cuento. Ha sido una cosa graciosa y ya está. Pero me ha hecho gracia porque es la primera vez que alguien se quiere hacer una foto y me dice... No, así no salgas. En plan, échate pa'lante. ¿Sabes? La directora de fotografía. En Jerez te cogen del cuello y acabas sin dinero. A ver, en el mercado en la que me va a hacer. ¿Sabes? Esto me lo hace en medio de la calle. Bueno, tampoco. Era una chavala y yo que no... ¿Sabes? Yo qué sé. Creo que iba con la madre. Una cosa todo inocente. ¿Sabes? Pero te imaginas en el Mercadona me hace algo, ¿eh? Por la cara. En Andalucía pasa eso y sobre todo con gente mayor. Bueno, en Andalucía y en todo... O sea, la gente mayor... Pero es que esta mujer no era mayor. Pero es lo típico de... Es que no sé cómo explicarlo, tío. No sé cómo clasificar a esa gente. Gente que no es mayor, pero que tampoco tiene 18 años. Y que se nota que no tiene ni idea de... Ni de internet, ni... Entonces, eres como una curiosidad. ¿Sabes lo que te digo? Es como raro. Eres como... Cuando te ves como ellos... ¿Qué esto qué coño es, tío? En plan, un chaval que le han parado. ¿Por qué hace cosas en internet de videojuegos? ¿Mi primo juega videojuegos? Mira, seguro que... Pero que también te digo, son gente que tiene una confianza. Que yo creo que es una cosa cultural. Pasará en muchos más sitios, yo creo. ¿En qué otro sitio diríais que pasa? Por ejemplo, de donde seáis ustedes. En plan, yo qué sé, a lo mejor me dice un argentino. Pues en Argentina, hay barrios donde la peña también es así de... Eh, ¿cómo estás? No sé qué. Y no lo conoces de nada, pero te habla rollo... Como si fuese tu colega. Pues yo lo extrapolo a esto. Es lo mismo, ¿sabes? No es que no haya tenido educación. Que en parte se puede discutir. Bueno, ok. No lo había hecho a malas, nina. Pero yo creo que esto es muy normal en muchos sitios, tío. Ya te digo, era una chavala buena gente, tío. Ya quiero decir. Si, yo qué sé, alguien escucha la historia y dice... Joder, es que le podrías haber dicho algo. Pero yo seguro que le digo algo y la pobre se muere de vergüenza y pide perdón. ¿Sabes? Lo típico de que no iba con mala intención. Es simplemente que no le ve nada raro a cogerte de la cabeza y echarte pala. No le ve nada raro ni nada malo. Es como, espérate, vamos a corregir la foto, ¿sabes? Tampoco hay que rayarse en exceso.